Hoy estamos en la Carrera 60 del Barrio Buenavista Primera Etapa, donde por llamado de la comunidad estamos atendiendo esa clamor y explicándoles, socializando un proyecto que se llama Autopavimentación de la Carrera 60, aproximadamente en unos 300 metros lineales, en concreto rígido, donde le estamos explicando a la comunidad y contestando todas sus inquietudes. Ellos tienen un clamor de hace 36 años porque quieren ver sus calles pavimentadas y considerando que nuestro señor alcalde Alfonso Aljá siempre ha puesto los ojos en que la comunidad tiene que ser la favorecida en todos estos procesos, nosotros estamos aquí para decirles que ya está incluido dentro del banco de proyectos y dentro del plan de desarrollo de la pavimentación de esta vía de gran importancia para el sector. ¿Por qué? Porque es una vía alterna a la vía principal. Es una vía que nos va a mejorar la calidad de vida, la movilidad y rentabilidad de los predios. Entonces, yo quiero decirle a toda esta comunidad del barrio Buenavista que posiblemente el año entrante ya el proyecto va caminando en un 50% porque la consultoría de diseño está terminada y está radicada en el banco de proyectos de planeación y solo nos falta por parte de nuestro señor alcalde captar unos recursos para poder empezar esta gran obra para Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.